A punto de estreno ya se ha tocado, lo he visto también en varios, en Coslada, en Móstoles, en Tenerife. ¿Qué tal es la recepción del público? Porque es un tema muy actual, muy de noticia. Yo creo que la recepción ha sido buenísima. Ha sido fantástica. Sinceramente, a lo mejor incluso más de, a veces, de lo esperado, ¿no? De que no sabíamos muy bien cómo iba a recibir la gente la obra y la han acogido de maravilla. Mira, es una obra muy actual, la gente conecta muy rápido con la obra y también yo creo que la gente se sorprende porque inconscientemente te piensas que vas a ver una obra que habla sobre el fútbol y poco tiene que ver. Al final es el contexto en el que se mueven estos personajes. La excusa. Es la excusa, perfecta para hablar de otros temas. Al final de lo que trata la obra es de no es no, de eso trata la obra. Habéis humanizado al futbolista, pero sobre todo también al representante. Los representantes no van a ser solo en tener una imagen que no es la que tú proyectas, es una imagen casi paternalista. Has visto poco. No, no, también es verdad, has visto poco. Pero me has parecido paternalista incluso, ¿no? Bueno, yo creo que estos representantes que están, tenemos algunos de estos que se han convertido en estrellas y son como entre, ya son ellos las estrellas también, son como, a mí me recuerdan a figuras del espectáculo todo el rato, tanto las vedetes como los apoderados, ¿no? Yo por lo que decías antes de cómo ha recibido, ha sido muy emocionante porque gracias a Nadia Corral y a esa producción, a la octubre, a las producciones y al valor que le ha echado, pues hemos estado todo este año haciendo bolos. Y ha sido muy emocionante, con todas las restricciones, las mascarillas, lo que quieras, pero ha sido súper emocionante. Como el público acudía, volvía al templo y nosotros volvíamos, ha sido muy bonito. Además que hemos vivido ese momento justo, de apertura de puertas y empezar. Miedo, miedo, la gente, y poco a poco hemos ido venciéndolos todos y yo creo que todo el mundo necesitamos que nos cuenten historias, que nos entretengan en el buen sentido. Y que nos golpeen un poquito de vez en cuando también. Claro, entretener también es tocar un poquito las narices. Sí. ¡Yipa! Es que es atrezo, es una mesa y es atrezo, pero nosotros somos... Hay que decir que ahora entramos en una temporada nueva en la que con la vacuna y todo, con mucha precaución, porque tampoco hay que volverse locos, pero estamos como todos más relajados y como más agradecidos de poder venir a veros, ¿no? Quizás sí. Pues ojalá. Sí, sí, la verdad. Sí, 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 recuperando cosas que parecía que habíamos perdido y no sé. Yo lo afronto esto, creo que estamos, Alvarito y yo, con una emoción y con una ilusión tremenda. Y deseando que, bueno, pues ver patio de butacas con gente y aunque vengan dos, se la vamos a hacer igual. Pero sí, sí, pero sí está lleno mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Volviendo a un argumento, el mensaje para jóvenes es muy ideal, porque hoy en día muchos quieren ser youtubers o twitchers, muchos quieren ser futbolistas, quieren ser famosos. La fama tiene eso, la juventud, todos los problemas que conllevan en la obra, aunque lo centréis en el tema sexual, y también la necesidad de un yin y un yang, que siempre hace falta que a alguien le digan la verdad, aunque no le guste, ¿no? Yo creo que con Javi Cuesta, quitando ahora un poco esa columna vertebral de la que hablaba antes, de que va de que si es culpable de esa presunta violación que le acusan o es una víctima más del entorno, yo creo que también lo bonito del personaje es descubrir como un chaval con esa edad que lo tiene todo, dinero, fama, todo a sus pies, a su disposición, pero hay un punto también de, alguien se ha parado a pensar si está bien, si está mal, qué cosas le preocupan o qué no le preocupa, cómo se encuentra, porque ahí es donde está el jugador, no está en un buen momento emocional ni psicológico, de hecho él se refugia en esa noche, en ese desenfreno, en las chicas, en la droga, o sea, está cavando de alguna manera también su propia tumba, yo creo que son muy interesantes, porque ese mundo tan efímero y tan de fuegos artificiales esconde el lado muy oscuros por debajo. Hombre, hemos visto este verano, ¿no? La verdad que este verano nos han hecho una campaña de promoción física. Cojonuda, ideal. Porque primero quería hablar de Simone Bates, ¿no? Que ha apelado un poquito a eso, que también son personas que no solo son, pues eso, pues acumuladores de medallas o producto para vender, son personas. Y por otro lado, es que estos muchachos no paran de cagarla. Y lo que dice Álvaro, yo creo que también la sociedad les pone en un lugar que a lo mejor no son conscientes de que esté... Ellos creen que están por encima del bien y del mal, ¿no? Y de ahí que la excusa del fútbol sirva para hablar de ese tipo de relaciones que estamos hoy viviendo, que es que muchas veces se pierde la humanidad por en medio, ¿no? Vosotros que lleváis tiempo ya en vuestro trabajo y además un trabajo que también estáis de cara al público, ¿los años lo curan todo? ¿Los años hacen cambiar a la gente realmente o si uno no lo quiere no lo consigue? ¿Qué gilipollas yo? He mirado a Nacho directo, digo, por el bagaje. Yo creo que, bueno, pues habrá gente que aproveche y que vaya aprendiendo, habrá gente que vaya para atrás, no lo sé. Yo creo que depende de cada uno de su compromiso vital. Luego también hay una cosa que has dicho que sí que me interesaba. Yo una vez, esto es verdad, nos fuimos a cenar a una discoteca de estas, como la que hablamos en la función y éramos un grupo de chavales, de amigos, bueno, chaval, bueno, yo era el mayor, pero bueno, éramos un grupo de amigos. Y al lado estaba Cristiano Ronaldo con nueve chicas o diez de la discoteca, de imagen, de relaciones públicas, cada una estaba con el móvil, él estaba ahí sentado y nos miraba y era como, yo sentía que le dábamos cierta envidia porque estábamos los amigos allí, jiji, jaja, y él estaba colocado en otro sitio, ¿sabes? A lo mejor es que les colocamos en otro sitio nosotros ya y por eso ellos tampoco, son chavales que tú ten en cuenta que no han tenido tiempo de estudiar, muy pocos tienen una formación, una familia, unos amigos que le digan, deja de hacer el tonto, ¿sabes? Eso igual en vuestra profesión cambia porque un actor desde el principio tiene que formarse mucho, tiene que estudiar mucho, es decir, tenéis unos valores que tal vez vais cogiendo desde la base, tal vez más que los futbolistas, no quiero comparar, ¿eh? Sí, no, 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 yo te entiendo. Sí, yo creo que sí es diferente, a ver, generalizar aquí tampoco habrá de todo. No, porque los compañeros se van a enfadar. Habrá de todo, pero, hombre, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Nacho y sí es cierto que, hombre, si tú como actor necesitas unas herramientas que van más allá de un simple talento, lo digo para desarrollar y para si quieres hacer una carrera a largo plazo, a lo mejor por un momento en concreto y de éxito y ciertos descubrimientos como los ha habido toda la vida, pues eso siempre existirá. De ahí a hacer una carrera y que cuando, yo qué sé, cuando yo tenga 60 años te vuelva a tener una entrevista, para mí es otro tema, otro realidad. Antes de terminar me gustaría consultaros, ayer fue el último día de fichajes, los futbolistas muchos comentaban el altísimo nivel de estrés al que se someten ellos y sus representantes hasta las 12 en punto de la noche. Vosotros alguna vez seguramente os puede haber pasado, que estás pendiente de si entras o no en una serie y esa tensión es parecida o no. Yo qué sé, yo tengo familia, de hecho en mi familia soy el único que se dedica a esto y estrés es el que tiene muchas veces mi cuñado para saber si le va a salir trabajo. Yo creo que esto son preocupaciones, son, por colocar la palabra bien puesta. O sea, ayer Griezmann estaría, pues, que si me ficha uno, que si, no sé si voy a ganar 20 o 30. Hostia, no te va la vida en ello. Sí, sí, la comparación igual es un poco curiosa. No, oye, nosotros también, sí. No, 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 o sea, entendemos lo que quieres decir, ¿eh? Pasa que, bueno, si jugamos un poco al rollo este, pues, pues, bueno, pues sí, pero es cierto que lo que dice Nacho, que yo igual, tú imagínate, si yo estoy preocupado de si cierro un contrato o un no, no sé qué, y mi padre estaba pendiente de a ver quién entra a la pastelería a comprar, no sé, una barra de pan. Pero Pepe Sacristán lo decía, ¿no? Le preguntaron una vez, ¿cómo has diseñado tu carrera? Y yo decía, carrera, ¿no? Como mucho a los actores nos pasa que tenemos dos trabajos a la vez y tienes que arriesgar y elegir. Claro. Sí. Bendito sea. Claro. Bendito sea, porque lo normal es que no tengas trabajo en esta profesión. Entonces, por eso digo que tampoco, bueno, pues que si trabajas en un sitio bien y si no tienes la suerte y te tienes que conformar con otro, pues esto también lo decía el Fernández Gómez, ¿no? Le ofrecieron una peli y dijo, no, trabajo con ese director, me pagan una mierda, vamos a hacer la otra. Dicen, no, Fernando, no hay otra. Dice, bueno, pues entonces vamos a hacer esta. Pero ya está, te conformas con lo que tú. Hablando de esto, que esta se os presenta la temporada en temas ya, por ejemplo, televisivos, de series y tal, va a seguir todo más o menos. Uy, el niño está... Bueno, él está topo porque le veo además que en su canal de YouTube ahí hablando con todos los compañeros, ¿verdad? No tengo canal de YouTube, ¿eh? ¿No hacías unos vídeos también entrevistando a compañeros? Ah, ok, ya sé lo que dices. Bueno, esto es una invención un poco... Si creo que es lo que dices, es un poco una invención entre Netflix y... Netflix. Sí. Pero por... No, pero ha sido por... Sí, ha causado un poco de revuelo, ¿no? No, pero era por gusto personal. A veces lo hacíamos... Eso surgió de una cosa que me propusieron, que yo hice. Como me conocen un poco como soy yo en la vida personal, yo creo que se aprovecharon un poco de eso, en el buen sentido. Y luego yo hice una entrevista con Manolo Caro y tal, porque surgía un poco todo dentro de la amistad y dentro de que encima todos pertenecíamos a la profesión. O sea, no te vas a pasar entrevistando, vas a seguir a ti del actor. Tiembla y va ahí, tiembla y va ahí. No, no, qué va, qué va. No, no, no. Bueno, ¿series vienen ahora para esta...? Yo estoy muy agradecido con la vida. Estoy muy agradecido, tengo proyectos, estoy sano, mi familia está sana y tengo proyectos. O sea, que de momento, ¿qué más quiero? Qué buena gente, Nacho. Estamos en el teatro hasta el 2 de octubre. En efecto. Hasta el 3 de octubre, de miércoles a domingo, dándolo todo y luego el 3 de octubre. Lo bonito de esta función, de esta vida nuestra, es que tenemos de plazo hasta el 3 de octubre. Luego ya veremos. Ojalá lo vuestro se pueda llevar a otros sitios, se siga llevando a otros sitios. Sí, seguro, seguro. Ojalá. Muchas gracias y mucha suerte. A vosotros. A vosotros. Muchas gracias.